El día de ayer ha tomado Estado Parlamentario el presupuesto del cálculo de gastos y recursos para el ejercicio financiero 2023 del Poder Ejecutivo, también el de la Cámara de Diputados y la Ley Impositiva 2023. ¿Esto qué implica? ¿Cómo empieza este análisis a partir de ahora? Bueno, nosotros ahora a las 10, en unos minutitos, vamos a tener la primera reunión de la Comisión de Hacienda, el cual, por supuesto, la integramos diputados y diputadas de todos los bloques para poder empezar a hacer el análisis pormenorizado de lo que el Ejecutivo ha elevado. Hay que tener en cuenta que este proyecto de presupuesto viene con pautas macroeconómicas enviadas por el Ministerio de Economía de la Nación, que ya están, digamos, puestas en el presupuesto 2023 que está en tratamiento en Nación y que, por supuesto, tiene también todo el cálculo de recursos propios que tiene la provincia y cuál va a ser la mirada que le va a dar el Gobierno para el año 2023. Dentro de los fundamentos de este nuevo presupuesto, bueno, se ha puesto énfasis en lo que es la cuestión global, mundial, de las situaciones que se vivieron este último año. Sí, así es. Los mensajes de elevación, tanto de la Ministra de Economía como del Gobernador Raúl Jalil, ponen en contexto, como bien vos decías, el contexto mundial que ha tenido que ver con el conflicto bélico que sigue estando, empezó el 24 de febrero y sigue estando en vigencia, que ha traído, digamos, problemas a nivel mundial con lo que es la inflación, el aumento de los precios, de los commodities, del combustible, y que eso Argentina se ha visto reflejado en los índices de inflación que tenemos en el día de hoy. Y otro, digamos, de los contextos, justamente también tiene que ver con pensar que Argentina se está preparando para dejar de importar y empezar a exportar sobre todo lo que es combustibles. Entonces, en función de eso y con las proyecciones macroeconómicas 2023-2025 que se deben presentar en el presupuesto, están las pautas de inflación y cuánto va a estar el tipo de cambio nominal para los próximos tres años. El diputado de la oposición va a tener que estar también presente y analizar lo que va a hacer este proyecto. Ayer el diputado Ávila decía, bueno, esperemos que vamos a analizar el proyecto, pero nos gustaría que no se gasten obras que no son necesarias como muchas obras de rutas y se trabaje más en materia salarial de los trabajadores en este caso de la salud. Sí, el presupuesto, digamos, en líneas generales viene con un aumento importante respecto al presupuesto 2022, a donde justamente cuando uno hace el análisis del gasto, los mayores ministerios, digamos, en esa incidencia son salud y son educación, pero también se sigue con un plan de obras públicas porque la Nación, digamos, envía recursos para ello y me parece que no tenemos que decir que una obra no es importante para la gente porque sabemos que la obra pública trae trabajo, trae crecimiento, trae conexión y también es una forma de justicia social porque conecta a los pueblos y le da más posibilidades a las personas. Le cambio de tema y le consulto. Ayer una sesión muy particular, sin quórum, pero con el oficialismo, las mujeres del oficialismo presentan este proyecto de declaratoria contra el Intendente Guaraz. Sí, la verdad que, y después el bloque ha sido contundente con el comunicado que ha publicado en las redes, el bloque del Frente de Todos, a nosotros lo que no nos parece es que quieran utilizar políticamente un caso tan sensible como hace, digamos, el caso públicamente conocido del Intendente Guaraz, a donde lo que siempre estamos privilegiando es la no revictimización justamente de la persona, digamos, afectada. Entonces eso es lo que nosotros repudiamos y por supuesto que no vamos a estar de otro lado sino que es acompañando a las víctimas.